Acá. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, vamos a hacer esta función, chequear ecuación, ¿cierto? Entonces, recuerden, pues, que va lo de la metodología, ¿cierto? Hoy es 25 de julio de 2020, ¿cierto? Vendría el contrato, ¿cierto? Entonces, la función se llama chequear ecuación y de acuerdo a lo que dice el enunciado, pues, recibe tres números, número, número, número y nos devuelve un símbolo, ¿no? Pues, eso es lo que habíamos dicho. La descripción, ¿cierto? O propósito. Esta función permite saber si una ecuación de segundo orden, ¿cierto? A x más b, perdón, a x cuadrado, más bx, ¿cierto? Más c, tiene una, dos, o no tiene raíces reales. Bien, ejemplos. Entonces, cosas que uno viene, por ejemplo, chequear ecuación, ¿cierto? Chequear ecuación. Entonces, vamos a ver una que tenga una sola raíz. Para que tenga una raíz, pues, b cuadrado tiene que ser igual a 4a por c. Entonces, esta es la que mejor me sale. Porque b cuadrado es 16 y 4 por 4 por c. Entonces, 4 por 1 por 4, pues, da también 16. Entonces, esta tiene una, ¿cierto? Porque si esto, si esto da 0, pues, va a tener una sola raíz. Es una, pero repetida, ¿no? Hay que aclarar eso. Vamos a ver una caso que tenga 2. Para que tenga 2, b cuadrado tiene que ser mucho mayor que las otras. Esta tiene 2. Y la, en el otro caso, que de negativo es que 4a por c tiene que ser mayor que b cuadrado, ¿cierto? Para que dé, para que dé un, hay de un negativo. Ustedes saben que es una raíz compleja conjugada. Entonces, sencillamente es poner los altos. Esta tiene y no tiene raíces reales. Listo. Entonces, vamos con la definición. Chequear ecuación, ¿cierto? ¿Cierto? Viene a b c, ¿cierto? Pues, ellos se llaman así. Y vienen las preguntas. Lo primero es, si b cuadrado, entonces, cqr de b, ¿cierto? Cqr de b es mayor que 4a por c, ¿cierto? Entonces, va a pasar que si esto, b cuadrado es mayor que esto, se va a tener 2. Dígame. Pues, o b, c. 4ac. 4a por c. Esto, aquí tiene 2. En caso que sean iguales, ¿cierto? Entonces, por 4ac. Podría ser inclusive una función auxiliar con esto si quisiese, ¿no? Entonces, esta tiene, esta tiene, si son iguales, tiene 1. Y, bueno, en el ELSE podría matarlo también así de una vez. ELSE, no tiene, ¿cierto? Podría manejarlo así, ¿sí? Realmente, aquí el ELSE podría tener esto porque, pues, como estos son números, pues, no tiene otra opción, ¿cierto? Entonces, vale. De todos modos, en verificación de datos, ahí ya le veremos bien el tema del error. Ya veremos bien cómo manejarlo. Y, bueno, aquí tenemos que hacer el check-spet, ¿cierto? Entonces, pues, voy a aprovechar los poderes infinitos de la pereza. Check-check-spet. Entonces, check-spet, ¿qué recibe? Recibe el llamado a la función y recibe la salida que estoy esperando. En ese caso, espero una. Básicamente, es pasar los ejemplos, ¿cierto? Pues, lo que yo recomendaría. Y acá cerramos, cerramos y cerramos. Entonces, este sería, pues, lo que aparece acá. Uy, 2, 2. Ok. Entonces, vamos a ver si le embarré. Supuestamente, él me está diciendo que, ya veo, que 2 difiere de 1 y 2 difiere de no tiene. Listo. Entonces, supuestamente se tiene dos raíces. Déjenme ver por qué. Porque es que el B cuadrado es 16 menos 4 A por C, ¿cierto? Entonces, B cuadrado es, vamos a ver si esta entra en este caso. B cuadrado, ah, claro, muchachos, ¿saben qué dice? Embarré. ¿Mayor que quién? Que cero. Que nada. Cero, obviamente. Ajá, mayor que nada. Y esto debe haberme fallado, ¿no? ¿Esto es mayor que? Cero. ¿Esto es igual? A cero. Mira lo que pasa cuando uno a veces se acelera un poquito. Listo. Ahí ya debería darlo. Claro, pues, tengo que comparar quién con quién. Entonces, para empezar, esto no tiene doble paréntesis, ¿cierto? Aquí y aquí cierro. Y aquí, aquí cierro. Entonces, esto debe ser mayor que cero. Esto debe ser igual que cero. Y, pues, el caso sobrante es que sea mayor, menor, perdón. Y ahí ya debería darle. Listo, los tres te han pasado. No entiendo, muchachos, por qué esto me está funcionando. Esto no tiene sentido, ¿verdad? No. No, no tiene sentido. Debería fallar, pero bueno. Son cosas que no. ¿No tendrá algo escrito? ¿En dónde? Más arriba de... No, nada. Estoy en estudiante principiante. Pensé que estaban en el... Lo que pasa es que, como lo tenía ahora, era el curso de fundamentos de lenguaje de programación. Que ahí utilizamos otro lenguaje, ¿cierto? Pero no, aquí estamos usando estudiante principiante. No sé, muchachos. O sea, esto tiene sus... Esto tiene sus misterios. Mayor 3. ¿Qué quieren? Yo creo que da sube y que cero. ¿Está llamando la función? ¿En dónde? ¿Acá? Sí, es que ahí no sé, llamando la función. En la consola. Cuando está escribiendo mayor que 3. Es que es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo coloco mayor que menos 2. Y a true... No, esto parece que es por definición. Porque yo, por ejemplo, digo mayor 2 que cero. Ahí sí ya tiene sentido. Pues eso es falso. Pero mayor menos 2 que quién. Entonces, pues, acabo de descubrir un bug en la matriz, muchachos. Entonces, esto debería dar un error. Pero, bueno, no voy a ponerme a pelear con eso. Entonces, ya saben. Mayor este que este, ¿no? Mayor igual este que este, básicamente. Pero yo pruebo algo en la... Vamos a ver. Ah, sí. Puedo hacer un igual entre varios. Y vamos a ver. Ahí puedo hacerlo también. Ok. Descubriendo nuevas cosas. Bueno, esto significa que uno es mayor que 2 y mayor... Ve, yo puedo condensar ahí el and. Pena, me voy a dar cuenta. O sea, porque uno es mayor que 2 y somos el mayor menor que 3. Compara el primer dato. Compara el primer dato con el segundo. El primer dato lo compro con el tercero. Voy a pillar a ver si es con este. No, ahí sí. Ya sé cómo es la comparación. Compara el primero con el segundo y el segundo con el tercero. Ve, qué útil, ¿no? Entonces, un ejemplo. Si en el primero que dice efectivamente uno es menor que 2. Entonces, si no se cumpliera, ahí ya da de una falso, ¿no? Y no pasa a evaluar la otra. Vamos a ver. Uno es menor que menos 2 y 3. Sí, ahí daría falso. Sí, porque uno es menor, no es menor que menos 2. Pero 2 sí es menor que menos 3, ¿no? Entonces, menos 2 y es menor que menos 3. Entonces, ¿se puede hacer con un montón de datos? Sí. Intente. Coloque, yo qué sé, 10. Por abusar. Yo estoy abusando. Pues eso sería como poner como el de la suma y la resta. Se pone en cada uno, ¿no? Sí, es que lo chistoso porque yo no, o sea, es como hacer esto, ¿cierto? Es lo mismo. Menor 1 que 2 y 2 es menor que 3, por ejemplo. Y es lo mismo que colocar 1, 2, 3. Es una forma abreviada, ¿cierto? O sea, uno se evita ese lando. Bueno, pueden usarlo, pero con cuidado, ¿no? No, pues, yo preferiría con el lando. Claro, con cuidado. Al tema de los rangos. Tienes de cuidado. De hecho, uno podría decir esto, ¿cierto? Menor 1, x, 3. ¿Qué creen ahí? x, 1 es menor que x. Significa que 1 es menor que x y x es menor que 3. O sea, 1 es menor que x y x es menor que 3. Es como si lo tuviéramos así. Esto es lo mismo que tener menor 1 que x y menor x que 3. ¿Cierto? Pues, digamos, pero no nos enredemos. Dejemos los rangitos fetos, ¿no? Entonces, vale, muchachos. ¿Sienes preguntas acá? ¿Preguntas, muchachos? Ah, entonces vamos a revisar cómo les fue, ¿cierto? Pero no nos compliquemos. Bueno, ahora sí lo voy a dar fin. Yo quiero preguntar por qué lo hicimos con símbolos, para introducirnos a, ¿cómo es que era? Información simbólica, ¿no? Entonces, Juan Esteban. Juan Esteban Bedoya, miremos a ver. Creo que tenía, creo que tenía acá en el punto 2, ¿no? Juan Esteban, no. Grajales, no. Y Paola. Juan Esteban, yo grajales. Grajales. Entonces, venga, yo pillo, comprobar. Esto está bien, ¿cierto? Tenemos este. Ok, está bien. Miremos el contrato. Ajá, ajá. Bueno, falta, ajá. Bueno, y faltan más ejemplos. Bueno, igual ahí está. Miremos Juan Camilo. Ok, error en la matriz. Ok, está bien. Sí, sí, sí. Está bien el contrato, todo eso. Miremos el caso de Valentina y me doy cuenta. Voy a, voy a hacer, voy a muchachuzar los poderes de la pereza que han sido invocados por nuestros, nuestros antepasados. No, nada dejemos así. Que no quería. Bueno, Valentina, ya lo miré. Paola, creo que lo tiene en el siguiente. Cristian. ¿Cierto? Miramos el de Cristian. XPT. No, aquí hay un error. Porque XPT. Ah, no, está bien. Está bien, está bien. Pensé que era XP. XPT. XPT no está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, Juan Pablo está en el siguiente. Ah, no. Entonces, Juan Pablo. Vamos a ver. Eso lo siento. Bueno, es una sola pequeña corrección, ¿cierto? Una sola pequeña corrección. No, me hay que disculparse de nada. Vamos a ver. Entonces, pilla, ¿cierto? Tú lo tienes acá. Entonces, ¿qué corrección haríamos? Entonces, tú hiciste una función auxiliar, ¿cierto? Entonces. Sí, señor. Y la corrección de esto sería la siguiente. Tú puedes hacer una función auxiliar, no hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces, este sería define, comprobar, ¿no? Chequear, ¿cierto? Chequear, ecuación, ¿cierto? Que entra ABC, ¿sí o no? Ahora sí, házelo este condicional, ¿cierto? Pero hay un pequeño cambio. Y X, hay que llamarla. Hay que llamarla y colocar X, ABC. Yo también lo hice bajo ese enfoque. Sí, está en el enfoque de funciones auxiliares. O sea, realmente no es mucho. Lo que tienen que tener presente es que la función solo hace una cosa, ¿no? Entonces, uno, como se da cuenta, pues, pueden usar las tabulaciones y acá. O sea, no es mucho tampoco. Pero, pues, listo, es eso. ¿Listo, muchacho? Básicamente. Sí, señor. Gracias. Ya lo tendré en cuenta para el parcial. Para el parcial. Y para el taller, ¿no? Ah, sí, sí. Aunque yo ya acabé mi parte, ya solamente estoy esperando la de mis compañeros. Ah, bueno. Ustedes, ustedes han visto un meme donde, donde aparece que cuando están trabajando al principio del semestre y aparecen así amorosos y después al final de semestre es que si no me envías tu parte, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no lo terminen así. Literal. Bueno, este está bien. Muy bien. Listo. El de Juan Felipe está bien. Tiremos el de, el acá, el de verificar raíz. Sí, no le tengo mayor queja a Santiago. Jordi, está bien. Vamos a ver. Tenemos este. Ah, ok, está bien. Bueno. Ok, ok, ok. Bueno. Santiago, una cosa. Aquí debes usar comentarios porque si yo peco esto así, mira lo que pasa. Dar un error, ¿cierto? Entonces, claro, porque los, debes usar comentarios. Para comentar algo pueden utilizar en la, en el menú racket. Pueden comentar con semicolons, con punto y coma o comentar con una caja. Entonces, pueden comentar con una caja y, pues, ahí les aparece. Ya cuando ejecutan, ¿cierto? Pues, ya no aparece ese error. Listo. Es como eso. Recuerden usar los comentarios. Miremos el de Víctor Manuel. El problema es que este Pastebid no le va muy bien con, con los códigos, ¿cierto? Por eso la herramienta auxiliar se recomienda. Bueno, autor, contrato. Propósito, está bien, propósito, está bien, ejemplos. Ajá. Aquí hay otro punto y coma. Y aquí está la definición. Y, bueno, pongámoslo organizado. Esta es la siguiente condicional. Este es el siguiente condicional. Este es el siguiente condicional. Y aquí están las pruebas. Esto tiene cara de estar bien, ¿no? Entonces, esto definitivamente está bien. Entonces, ahí debería. Todos los tres han pasado. Listo. Tenemos el de Daniel Felipe. Creo que lo había puesto acá. Espérenme a ver. Daniel Felipe no. Ok. Entonces, Daniel Felipe Casallas. Vamos a ver cómo le fue. ecuación ABC. Aquí hizo la ecuación y hizo el enfoque de funciones auxiliares. No hay nada más que decirle. Muy bien. Gabriel Correa. Gabriel Correa, miremos. Sí, está bien. Hay más que decirle ahí. Juan Felipe Jaramillo. Sí, está perfecto. Carlos Eduardo. Creo que Grajales están en el próximo. Listo. Entonces. No, profe. Yo también estoy en el próximo, pero de todas maneras no lo alcancé a terminar. Ah, listo. Vale, vale. No problema. Entonces, listo. ¿Esto está bien acá? Sí, esto está bien. Y, pues, está bien el tema del autor, el contrato, todo eso. Bien, miremos los siguientes que lo mandaron en el punto 2. Carlos Eduardo. ¿Cierto? Ok. Está bien. No hay nada más que decir. Miremos Valentina. No, profe. No, profe. No hay nada más que decirle. Ah, bueno. No, pero igual este está bien. No hay más que decirle. Bueno, el nombre. Debería ser chequeada ecuación, pero no. Está bien así. Esta es la corrección de... Grajalos. Vamos a ver. ¿Qué corrigió? El otro me parecía que estaba bien. Ah, bueno. De pronto adaptaron los ejemplos. Aquí hay llamados y aquí está la verificación. Ok. Está bien. Paola Andrea, miremos. Discriminante. Ok. Perfecto. 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 No hay más que decirle a esto. Perfecto. Bueno, y lo llenó con puntos. Listo. Entonces, vale, muchachos. ¿Tienes preguntas hasta allí? ¿Cómo se sienten ahora? Pues, hicimos algo sencillito, ¿no? Quería ver cómo estaban. La gran mayoría, pues, muchachos, la comparación del semestre pasado, la gran mayoría sabe estructurar funciones, así que puede ser lo básico. Está hecho lo básico, lo básico. Que estructurar funciones. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Nada? ¿Ninguna, muchachos? No, señor. No. Oh, bueno. Entonces, muchachos, son las... Por el momento, no. Por el momento, no. Son las y 35. Entonces, démonos un descansito hasta las 9 y 55. ¿Listo, muchachos? Uy, sí, porque no he desayunado.